Para hacer nuestro trineo vamos a iniciar con la base, para esto voy a necesitar este molde, recuerda que los moldes los puedes descargar de mi Facebook, en la cajita de descripción te dejo el link, este molde lo voy a marcar en mi cartón, las líneas de este cartón están así acostadas para poder doblar después estas partes, así que uso las líneas así acostadas para marcar este molde, aquí ya marqué de este lado, ahora lo que voy a hacer es voltear mi molde, volver a poner el rectángulo exacto para marcar la otra parte y después vamos a recortar por toda la orillita, después de haberlo recortado voy a marcar por estas líneas un medio corte para ayudarnos a doblarlo hacia abajo, lo mismo del otro lado, ahora para que este se nos quede así parado yo recorté dos rectangulitos de cartón, este mide un centímetro por nueve y medio, nueve y medio que es lo que mide de ancho esta parte, ahora se lo ponemos a pegar uno aquí y el otro aquí para que nos quede así la base, este rectángulo mide lo mismo que mide mi cartón de leche, este cartón de leche tiene diecinueve y medio por nueve y medio y cinco y medio aproximadamente, pero si ustedes no consiguen este, yo creo que si es un poquito más chico así pues no importa de todos modos con lo que lleva aquí al lado no se va a alcanzar a distinguir el bote o igual pueden hacer un cartón de este tamaño, ok, aquí ya lo pegué, ahora lo que voy a hacer es pintarlo, yo decidí pintarlo en color dorado y si gustan también pueden ponerle diamantina, ya es a como ustedes les guste más ahora basándome con este cartón de leche voy a necesitar este otro molde que igual lo pueden descargar de mi Facebook, este molde tiene las mismas medidas que mi cartón de leche, un poquito más grande para que lo cubra y voy a marcar por aquí el cartón para cortarlo lo mismo voy a hacer del otro lado, corte de esta parte, ahora voy a cortar de esta parte, claro poniendo el molde al contrario, lo hago modo, lo marco y lo corto, ya corté estas dos partes, ahora voy a quitar todo este rectángulo de aquí arriba ahora voy a abrir estas pestañitas y se las vamos a cortar al quitarle estas pestañas se nos va a abrir, entonces ahora lo que vamos a hacer es pegarlo con cinta adhesiva este otro molde lo vamos a marcar en foamy color rojo dos veces y lo recortamos aquí yo ya los recorté, ahora también voy a utilizar los rectángulos de foamy del tamaño de mi caja para cortar de este lado y de este otro lado ahora con un pequeño detalle yo le voy a poner pegamento líquido, todo una tirita por aquí sube y da la vuelta y por aquí otra así y después le voy a poner diamantina dorada y en este le voy a hacer un margen más o menos de un centímetro o medio centímetro un poco más pequeño o si gustan pueden ponerle pegarle así un listoncito en las orillas ya que este seca nuestra base voy a aplicar silicón en esta parte para pegarlo ok, ya estando así y que se haya secado nuestro foamy lo vamos a borrar en la caja vamos a borrar en la caja y listo hemos terminado nuestro trineo, en esta ocasión yo le puse un costalito y una piñita pero también podemos llenarlo de dulces espero que les guste esta manualidad, muchas gracias por mirar el video, no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima, bye 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 ¡Gracias!